Nos han dicho que el FBI está preparando algo en Little Italy. Ve allí, a reunirte con Mon, que ya está en ello. Descubrid qué saben y con quién están hablando. Eh, pues ya sabéis lo que tenemos que hacer. Así que nada, hola a todos, soy DomPJC y esto es El Padrino capítulo 11, si no me equivoco. Y bueno, tenemos que ir hasta Mon. Cuando sea necesario, podríamos vernos aquí. Muy bien, muy bien, pero si me vas a buscar tú, ¿por qué voy a venir yo aquí? ¿Y por qué vamos a quedar aquí? Si me vas a venir a buscar tú, chaval, me vendrás donde yo esté, ¿no? No voy, es que, es que, en serio, es que lo mataba. Está aquí como lloviendo y demás. He arreglado el audio un poco, se ha bajado un poco lo que viene siendo, pues, el sonido de los efectos. Como el de la tormenta, como el del coche, que puede ser algo molesto a la hora de que yo hable. Ya que no se escucharía, pues, mi comentario, ¿no? Así que, simplemente eso, simplemente eso. Bien, en el capítulo anterior pasó algo muy interesante, que fue la muerte de Sony. Uno de los hijos del Padrino, ¿no? De Don Corleone. Así que, una tragedia, pero, pero, el Padrino nos quiere, nos quiere venganza. Así que ha convocado a todos para decirles que, bueno, pues, que nada, que nos quiere venganza y que haya paz, que haya paz, que él solamente va a romper el tratado de paz si alguien le ataca. O sea, si hay algo, un homicidio o algo, él va a pensar, aunque sea un chino loco, el que lo haga, y sea la mafia, yo que sé, japonesa, lo que acusa, ¿no? Bueno, pues, él va a pensar que, bueno, que ha sido uno de los, una de las familias y ya está, ¿vale? O sea, se le va a ir la olla. Así que, nada, ha avisado y el que avisa no es traidor, ya sabéis. Y, bueno, pero de momento hay paz, ¿no? De momento, tranquilidad, hay paz. Y, por cierto, yo he sido, o sea, he mejorado en mi trabajo, ahora soy capo, antes era, no sé qué es lo que era, pero algo peor, ¿no? Como es lógico, así que nada. Frenada en seco. ¡Uh! Habéis visto, ¿eh? ¿Qué control? En cargo de asesinato, anda, en cargo de asesinato ya hemos hecho mucho. Con Michael al cargo y dispuesto a vengarse. Claro, Michael se quiere vengar. Eh, don Vito, negocio, cuatro familias, muy bien, pues nada. Monk está frustrado, ojo con Monk. Cuidadito, ¿eh? Con Monk, cuidadito, que este perdió la... a su hermana. Sí, y Michael me ha dicho que hay un soplón entre nosotros, que está vendiendo a los Corleone al FBI. Pues yo creo que es Monk, mira, del tirón. No me ha comentado nada. Igual solo quiere descubrir qué pasa. O... ¿Qué haces? Ese no es el plan. Hay que entrar allí y pillar a esa rata. Corre, date prisa. O, si no es Monk... Si no es Monk, a lo mejor es el que... Es Don Vito, ¿no? No, Don Vito, no. Don Vito, Corleone. No, o sea, el que estaba ahora como Don. ¿Vale? No sé cómo se llama. ¿Vale? El que hemos hablado hace un momento. Tú primero, yo te cubro. Cuidado, no me vaya a disparar en la cabeza, chaval. Que este también está muy loco y le da igual. Todo. Me cago en todo. Se me ha ido. ¡Poma! No, ¿cómo que no te he dado tú? ¿Cómo que no te he dado, loco? ¡Poma! Y tú también. ¡Poma! Sí, sí. Y tú también, colega. ¿Asomate? ¿Asomate? ¡Uh, chaval! Este ha muerto en plan flotando, ¿no? Flotando. Así que, nada. Jesucristo. ¡Uh! Ha desaparecido el Jesucristo. Ya, ya. ¿Y por qué no lo matan? Pregunto. Vale, vale, vale. Chaval. La escopeta. ¿Peta o no peta? Porque, claro, si la dispara a él, pues falla todo. Vale. ¡Hombre! Ya acabo yo con los tuyos, ¿eh? Ya acabo yo porque tú, vamos. Eres más manco que madre mía. Vale, por cierto. La vida, ahí está, chaval. Ahí está. Que me cuiden bien. Que me cuiden bien. Vale, vamos a esperarnos un poquito. Estamos en el nivel 27 de habilidad, ¿no? Como veis ahí debajo de la vida. Muy interesante, ¿no? Muy interesante. Así que, nada. Vamos a pillar mi querida Thompson. A ver si la pillo. Aquí está. La cual... ¡Opa! Me ha asustado, loco. Vale, esto está así. Y... Me cago en todo, chaval. Me cago en todo que me ha quitado la cura, tío. Es que aparecen así, en plan... A lo loco. Y claro... Venga, chaval. A ver quién escapa. Recarga. ¿Y tú qué? ¿Tú qué te cuentas? Estoy aquí. Ahogado. Uh, que hay muchas salidas. Venga, chaval. A pillar. A pillar. Vámonos por aquí. Vámonos por aquí. Y aquí nos cubrimos un poquitín. Hay uno, creo que hay en el sofá, ¿no? Me ha parecido ver. Sí, lo ve. Es que yo tengo una vista de... De Guasimodo. ¿Cómo? Uy, que te doy. Uy, que te doy. Vale, ¿y por aquí hay otro o no? Vale, allí hay otro. Cucu. Cucu. Vale. Pues nada, queda esa puerta que a lo mejor sale ahora uno ahí en plan histérico, como suele ocurrir. Pero bueno, venga, me voy a arriesgar. O a lo mejor no hay nadie. No, no hay nadie. Pues perfecto. Tendremos que seguir subiendo a lo mejor. Sí. Mira qué bien. Tengo más vida por aquí. Pero no me... Es necesario, ¿no? De momento, claro. De momento. Momento, momento. Vale. Nadie por aquí. Y nadie por aquí. Pero ahora va a salir uno, seguramente, porque es típico. O no. O a lo mejor ya hemos llegado a la habitación... En plan vídeo. Se lo van a cargar, verá. Ah, pues no. Teníamos un trato, malón. Dios santo, Monk. ¿Quién es ese? Es el soplón. Ese de allí. Monk. ¿Los dos? Vale. Creo. Creo. ¿Quién ha matado a la gente? ¿Tú? No. Ha sido Monk. ¿Qué quieres decir con la gente? Creía que ese tipo era un chivato. Era un federal. Creo que Monk... Tiene algo que esconder. Y por eso ha matado al federal. No, al cereal. Ojo, que hay una diferencia. Mitchell Corleone. Ese a lo mejor también puede ser el topo. O a lo mejor lo somos nosotros, ¿no? Que, bueno, estamos todos locos. No, no, no. Malón. Espera. Es Michael. Quiero hablar contigo. Vamos a ver con Michael. Michael es buena gente. Nuestro abogado, ¿no? Ya lo sabéis. Bueno, el abogado lo es la familia. Creo. Si no me equivoco. ¿Qué lo está pasando? Monk está abrigado. Ha matado a la gente que lo vigilaba. Quería borrar su rastro porque lo íbamos a descubrir. ¿Qué? ¿Qué? ¿Has jugado conmigo para atenderle una trampa a Monk? ¿Yo era el cebo? No. Tú eras sospechoso. Debíamos asegurarnos. Ahora está claro. Pero tendrás que matarlo. O sea, que tampoco se... Lo ve lo que os decía. Que Monk iba a ser el topo. Porque tenía algo que ocultar. Así que, bueno. También estaban dudando entre mí y Monk. Así que, bueno. Simplemente me lo tengo que cargar. Y así veremos que simplemente, pues, no soy yo. Supuestamente. Aunque a lo mejor puede que me maten. Porque no saben cuál de los dos es. Así que dicen. Ah, pues mejor que se maten entre ellos. Y el que queda vivo. En vez de felicitarle. Pues, no lo cargamos, ¿no? Puede pasar. Puede pasar. Yo la verdad es que no recuerdo cómo terminaba el juego. Así. En verdad, sí lo recuerdo. Pero no lo voy a decir. Obviamente. Yo pongo aquí suposiciones. ¿Eh? De cosas que pueden pasar. Cosas que no. Etcétera, ¿no? Para, bueno. Crearos un poco de... De dudas. Así que... Vamos hacia Monk. ¿Dónde está Monk? ¿Qué? ¿Dónde está, chaval? Vale. Pues nada. Izquierda y derecha. Muy... Espérate. Ya me he liado. Ya me he liado, loco. Es por aquí, ¿no? O sea... No, no, no. Es por el otro. Es por el otro. Vale. Que el mapa, el mapa me raya un poco. ¡Cuidado! Ahí está. Vale. Por aquí. Después era primera de izquierda. Vale. Eh... A la derecha. Era a la derecha. No a la izquierda, chaval. Estás todo loco. Estás todo loco. Vale. Así que nada. Venga. Vamos, 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 vamos. ¡Vamos! Así que nada. Con este vehículo la verdad es que vamos bastante rápido. Y espero que se me esté ahora escuchando bastante bien la voz. Respecto al sonido del auto. Así que eso es lo que espero. Pero bueno. En fin. De todas formas, estamos allí en un santiamén antes de que... Antes de lo que se presina un cura loco. Imaginaos un cura loco presinándose, ¿no? Yo nunca he entendido eso. Más rápido que un cura... Que lo que se presina un cura loco. Y que tiene que ver un cura loco para que se presine rápido, ¿no? Si está loco, yo qué sé, pues se pondrá a matar a gente, ¿no? No lo sé, la verdad. Ahí me deja un poco... un poco... No sé qué pensáis vosotros. Pero bueno. Hemos llegado ya al sitio, matando a algunas personas inocentes, sin querer. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué te ha pasado? Relaja. No como a ti. ¿Y por qué? Deja que te diga. Cuando la mataron. ¿Cómo? Hago así con la mano como si te has portado mal, niño. ¡Eh, eh, eh! Pero, 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 pero... Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, chaval, que a punto me matan, loco. Chaval, aquí con la locura. Pero es que no me podía mover, ¿eh? Ojo, es que no me podía mover. Allí hay uno, lo sé. Vale, por aquí viene. Que viene, que viene. Vale, perfecto. Muerto. Perdonad si he causado mucho ruido. Pero es lo que hay. Saltar. Hacemos ahora así. Perfecto. Y saltar otra vez. Perfecto. Vale. Y así. ¡Pum! Se convirtió en Chocapic. Perfecto. Así que, nada, pillamos la bolsita de dinero y esto también. Es que voy a morir. Voy a pillar. Voy a pillar. Voy a pillar. P-p-p-p-p-pillar. A ver, ese es bueno. Vale, ese es malo, ¿no? ¿O qué? Vale, no le he dado ni una. Vale. Nos relajamos. Ahí está. Ya está, claro, muerto. No lo he visto. Y aparte, cuando le he ido a apuntar, ya me está disparando. Punto de control. No pasa nada, ¿eh? Repetimos. Como la dané, ¿no? Repetimos. 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 Vale. No pasa nada, no pasa nada. Pillamos. Bueno, la Python, no sé yo si debería, pero bueno. O pillamos mejor esta, ¿no? No lo sé. Vale, aquí hay algo. Cerrada. Estupendo. No sé la gente por dónde hay que ir, pero bueno. De momento sé que por aquí hay que ir. Mira, uno menos. Recargamos por... Si acaso. Vale. Uno menos. Bueno, uno menos. Quien me dice uno menos, dice herido. Simplemente. Simplemente. Recarga, colega. Recarga. Ahí está. Uh, que me da el otro. Que me da el otro. Vale. Allí había antes alguien, pero ya no lo hay. Perfecto. ¿Qué te he hecho? Pues no lo sé, no lo sé. No me acuerdo. Tengo la memoria frágil. No, hombre. Sí que me acuerdo. Pues, bueno. En realidad, él no me ha hecho a mí nada. Simplemente ha traicionado a la familia. Y si yo seguramente le digo a... Cuidado que agarro esto y me pongo violento, ¿eh? Como en el capítulo anterior. Supongo que me lo tengo que cargar por cocinadora. La familia dudará de mí. Por favor, ¿por qué estoy pronunciando tan mal? Vale, ahí hay uno. El cual puede pillar o no. De todas formas no te necesito. Tengo... Vale. Coleguita. Y ya está. No, hombre. Si tu amigo soy. Pero el trabajo es el trabajo, tío. El trabajo está por encima de los amigos. No, no. No está por encima, pero... A ver. Tú arrodíllate. Arrodíllate ante el señor. Arrodíllate ante el señor. ¿Qué es lo que hay que hacer? Por cierto, mata a Monk. Y ya está, ¿no? Pues... ¿Cómo lo mato? ¿Una escopeta o cómo? Vale. Y escopetita. ¿Sí? ¡Pum! Chaval, que te rindes. Ríndete, ríndete. Tarde, chaval. Tarde ya. Muy bien. Pues nada, me encanta. Me encantan estos asesinatos. En plan con la escopeta violento. ¡Pum! Es que me encanta, la verdad. ¿Y esto sigue cerrado? Bueno, pues nada. Tendremos que hablar con... ¡Uy! Tendremos que hablar con... ¿Y tú qué te cuentas? Tú no sabías nada, ¿no? Tú no sabías... ¡Oh! Y huyes, ¿no? Huyes, chaval. Me vuelvo loco. Me vuelvo loco. En fin. Eh... Misión completada. Muy bien. Encargo de asesinato completado. Respeto, 75.000. Y dinero, 50.000. Ya me podían haber dado 75.000. Pero bueno. Botines en cretos encontrados. 0 de 5. Espérate, espérate. Espérate. Bueno, a lo mejor ya no puedo encontrar los secretos. Pero espero que sí, la verdad. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Por aquí no creo que haya nada. Porque esto es el... Pero vamos a ver los secretos. ¿Dónde están, tío? Si es que yo no lo entiendo. ¿Dónde están los malditos secretos, tío? A lo mejor aquí hay alguno. ¿Qué va, qué va? Espérate que he visto aquí una puerta. No, no, no es una puerta. A ver. Tú me estás molestando. Ah, que no te puedo disparar o qué. Ah, un momento, un momento. Que puedo hablar con este señor. Señora, que diga. Vale, lo tenemos hasta ahí. Vale, vale, vale. La ahogamos un poquito. Que eso le gusta, eso le gusta. Sabemos que le gusta. Sabemos que le gusta. ¿Aumentas o te aumento la cara? A puñetazos. Porque te la voy a dejar tan hinchada, chaval. Que va a aumentar de forma considerable. De forma considerable. Vale, vamos a hablar ya. ¿Vamos? Espérate, espérate que me disparan y todo. Su club no valdrá un centavo si usted muere. ¿Lo entiende? ¿Pagaré? Pues perfecto, ya está. Todo solucionado. Loca. ¿Y tú qué? ¿Tú qué, chaval? Tú qué. Tú tampoco sabes nada, ¿no? Con todo. Vale, vale, chaval. Estoy un poco alterado, ¿no? A ver, tú que te cuenta. ¿Cuánto pueda? Aún no me lo creo. Monk, un traidor. Escucha. Tom te necesita en la residencia. ¿Cómo no? Bueno, Tom es buena gente. Así que perfecto. Mira, mira, mira cómo se pelean. Tranquilo, te salvaré. ¿O no? Pero bueno. Da igual. Se ha intentado. Aquí sí. Uy, te sigo atropellando. Bueno, no pasa nada. Uno menos. En fin. Vámonos a la residencia. Que está ahí al lado. Así que, venga. Ya no sabemos prácticamente el camino. Por aquí. A ver, venga. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Don, dale, dale. Vale, perfecto. Mira, por aquí están los cuneos. ¡Grande, los cuneos! Chaval, pues uno menos. Que me vuelvo loco. Me vuelvo loco. Me vuelvo loco. Así que nada. Además me dan respeto. Pilla. Y bueno. Pues eso está bien, ¿no? Así que, nada. Venga, seguimos para adelante. Para adelante. Para adelante. Te, te, te. Y por aquí. Mejor que mejor. Vale, perfecto. Me gusta, me gusta el juego. Me encanta el juego. Lo, lo, lo. De todas formas, creo que ya queda poquito para terminar el juego. Aunque no, o sea, poquito para la historia. Pero supongo que tendré que cargarme a todas las familias. Entonces, eso ya es otra cosa. Quería que explotase el coche. Pero bueno, veo que no explota. Así que no lo voy a seguir intentando. Uy, uy, uy. Yo tampoco iré. ¿Y eso? ¿Tú por qué no vas a ir? Eh, que me vuelvo loco. ¡Eh, eh, eh, eh! A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Pero, 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 pero. ¿Qué está pasando? Reúnete con... A ver, a ver, a ver. Si le disparo, muere. No, no. Pues entonces. No entender. No entender por qué le están apuntando. ¿Es un espía o algo? No me he enterado, eh. La verdad es que no me he enterado de eso. Pero bueno. Vamos a hablar con Tom. ¿Era con Tom? No me acuerdo ya con quién era. Está abajo, vale. Pero vamos a ver, vamos a ver. Que es que me estoy aquí liando. ¿Dónde está, tío? Si está aquí. Joder. Ah, muy bien. No puedo subir por aquí. A ver si puedo irme por aquí. Sí, perfecto. Madre mía, que de vueltas. Madre mía, que de vueltas. Tessio estaba vendiendo a Michael. Ah, Tessio. Los vecinos esperan matar a Michael en la casa de Tessio, en Brooklyn. ¿Qué plan hay? Reúnete con Willy y Sigi cerca de la casa de Tessio. Morderán el anzuelo con lo de Michael. Willy te explicará el resto cuando lo veas. Bueno, bueno, bueno. Pues nada, reúnete con Pim Pan. Y ya está. Así que nada, venga. Vamos a pillar el vehículo este clarito. Y vámonos para allá. Así que nada, venga. Nos vamos para allá corriendo. O mejor dicho, en coche. Y ya está, ¿no? O mejor dicho, en otro coche. Como este azul, que es más bonito. Y ya está. Ha salido un coche aquí. Pero bueno. En fin, nos vemos allí. Porque, bueno, para qué voy a grabar todo el recorrido, ¿no? Así es más rápido y hay más cositas que ver del capítulo. Así que nada, reúnete con Willy y Sigi en Brooklyn. Así que ahí nos vemos. Bueno, pues ya estamos aquí. Estamos al lado, chaval. ¿Qué me pasó? Vale. Pues nada, tenemos que entrar a aquella residencia. Mira, ahí está esperándome. Perfecto. Solo son negocios. Madre mía. Con la muerte de Don Vito, los corleones parecen débiles. Tecio tantea a Michael con un trato de parte de los Barcini. Tal y como predijo el viejo Don, el que proponga un trato, ese será el traidor. Yeah. Tecio conspirando para salvar el pellejo a medida que la familia se debilita. Ay, Tecio. Sí, vea, Tecio. Yo iré justo detrás de él. Veremos cuántos son y empezaremos a disparar cuando estemos cerca. Y eso que me caía bien, ¿eh? ¿Te has atrapado en el tiroteo? Pues que se joda. Podría decirse así, pero al menos te dará algo de cobertura. Ja. Qué grande. Vamos, sígueme y no te alejes. Hombre, ¿qué tal? Sí, sí, yo paso, yo paso. Venga. Nada. Ahí está, andando como unos campeones. Bueno, 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 bueno. Espérate. Espera. Espérate. Es que te esperes. Cuando digo que se espere uno, se espera uno, chaval. Eh, Tecio escapa. ¿Cómo que escapa? ¿Cómo que escapa, chaval? ¿Cómo que escapa, tío? Vale, por aquí no hay nadie, ¿no? Perfecto. Pues nada, hay que ir para abajo. Que estará seguramente aquí. O no. El ascensor, ¿no? Supongo. Pero, pero antes, vamos a ver qué es lo que se esconde detrás. Esta, pues, puesta, ¿no? Puerta, chaval, puerta. Y no sé ya ni hablar. Vale, pues supongo que abrir. Perfecto. Y nos iremos abajo. Digo yo, la verdad. Porque si nos vamos para arriba, no tendría sentido. Ya que no, no está. Ha dicho que esperéis. ¿Y qué ha pasado? Que no habéis esperado. Si es que no hacéis caso, chavales. No hacéis caso. Bueno, bueno, ¿y tú qué? Vale, no voy a pillar el botiquín. Por llamarlo de algún modo. El lingote, el lingotazo. Ahí está. Y... Hombre, ¿qué tal? ¿Qué tal? Cucu, cucu. Ya está. Se acabó la tontería, ¿no? Yo también parezco tonto. Vale, ¿ahí qué es lo que hay? He visto ahí algo, ¿no? ¡Oh, dinero! Chaval, qué bien, ¿no? Wow, del tirón. Vale, perfecto. Pillamos el botiquín. Ahora sí, señor. Y espero que nadie... Anda, mira si hay otro botiquín ahí. Perfecto. A ver, a ver. Ahí está. Un minuto. Ojo al dato. Un minuto ya. ¿Eh? Uy, ¿qué hago? Ahí está. Y parece que no hay nadie por aquí. Por aquí. Ha ido para arriba ahora. Ah, mira, unas caderitas y todo. ¿Eh? Toma, chaval, amigos. Toma, amigos. En la familia, en el trabajo, no hay amigos. ¿Eh? ¿Y cómo me cargo yo ahora a Tesio, tío? ¿Cómo me lo cargo yo? Tú te vas a asomar. Se asoma. No se asoma. Vale, me voy a quedar aquí un poco. ¿Y con qué? ¿Con qué lo matamos? Con una pistola. Vamos a matarlo en plan cutre. Con una pistola como esta. Y... A ver, a ver, a ver. No corra. No corra, se ha dicho. Podemos arreglarlo, dice, ¿no? Toma, botellazo. Toma, chaval, botellazo. Por favor. Por favor, ¿me dices? Por favor, ¿me dices? Mmm, que me has traicionado, chaval. Me has traicionado. Me has dado buenos encargos. Y me alegro. Me alegro muchísimo que me haya... ¿Cómo, cómo, cómo? A ver, a ver, a ver. Te relajas, ¿eh? Te relajas o te tiro por aquí, ¿eh? Tú, como yo vea. A ver, a ver, a ver. Solo eran negocios. Solo eran negocios, dice. Solo... Pues estos también son solo negocios. Así que, muere. Mmm. Más 80.000 y más 50.000. Perfecto. ¿Vos tienes secretos? Perfecto. Uno de uno. Esta vez lo hemos encontrado, ¿eh? Y además era bastante fácil. Pero bueno. Subes de nivel. Nivel 20. Madre mía. Dos. Así que, nada. Podemos mejorar esto y esto. Y terminar. Que creo que va a ser lo correcto. Y luego irnos a esto. Sí, yo creo que va a ser lo correcto. Aunque en el capítulo anterior dije todo lo contrario. Que me iría ya a esto. Pero bueno. Da igual. Da igual. Da igual. Así que, nada. Simplemente está ya esto hecho. Está esto ya perfecto. Y ahora lo que habría que hacer. ¿Qué sería? Mapa. Vale. Tenemos que ir aquí. Sea como sea. Porque aquí hay bastantes cosas. Aparte de que hay una escopeta de nivel 3. Lo cual está genial. Asesina a Mario Belli. Elimina a la familia Tatalia. Pon una bomba en su residencia de Brooklyn. ¿Qué está trabajando? Pues ya estamos aquí. En plan ardiendo. Así en plan loco. Espérate que me disparan. No sé por qué. Pero me han empezado a disparar. Mira. Ese estaba ardiendo. Pobrecillo. Chaval. No, 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 no. Madre mía, ¿eh? De la que me he librado. No tenemos. Madre mía. Espérate que no me he librado. Chavales. Aquí, ¿qué pasa? Está aquí toda la familia Tatalia. Vale, recargamos. Madre mía, madre mía, madre mía. ¿Pero cómo, 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 cómo me das? ¿Cómo me das? Vale, vale. Vamos a quitar el apuntado normal y corriente. Y a ver. Ese, ese tú que te cuentas. He fallado, ¿no? ¡Ostras! Volver a intentarlo. Totalmente. Claro que sí. Que esto era lo de... Me cago en diez. Que esto era lo del asesinato. Yo es que creía que estaba yendo a... A por bizcochos frescos. No, 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 no. Yo creía que estaba yendo a por... Bueno, simplemente... Oh, chavales. Mira la vida que tengo. Creía que estaba yendo a comprar lo de la... Lo de la escopeta, tío. Pero bueno, vaya, vaya liada que he hecho. ¿Cómo había que cargarse al nota? Elimina a la familia Tatalia por una bomba en su residen... ¿Eh? Ah, bueno. Asesina. Vale, eso es aparte, ¿no? Objetivos. Asesina a Mario. Muy bien. ¿Cómo? Pues aquí lo vamos a ver. Acepta el duelo y luego interrógalo por una cornisa. Interrógalo. No, arrójalo, perdón. O sea, que lo arroje por una cornisa. Bueno, tampoco es tan complicado, la verdad. Vale, vale, vale. No, no, espérate. Sí, ahora viene la poli y todo. Tócate los hueverines. No, si me van a matar. Vamos a ver, tío. En serio, qué mala suerte tengo, tío. Qué mala suerte tengo. Pero bueno, vamos a ir aquí. Muy bien. Hay un bordillo que no me permite a mí, pues, entrar. No me he fijado, pero bueno, existe. Así que nada, ahora sí. Este es el primero que pilla. Vale, perfecto. Y ahora, con esta, hacemos así. Pin. 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 Perfecto. Así de fácil, chavales. Así de fácil. Ahora, pillamos la Thompson por si me asusto un poco. O lo que sea. O lo que sea, como ya he dicho. No, y ahora vendrá la poli, chaval. A ver si eso explota. No, 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 no. Vale, vale, vale. 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 Ven, levántate, hijo mío. Espero. A ver, cáete un poquito. Vale, por un bordillo era. Por un bordillo. Pero es que la cosa es... A ver, cáete ahí. Vale, perdón. Por un bordillo no. Como una especie de azotea era. Pero es que el nota este me está poniendo de los nervios. No metas aún. Te has... Suéltame. Te has pasado de... Por favor. A ver, tú, muerto. No, no, no. No te vayas, compañero. Vamos a ver. Vente para acá, chaval. Que el viejo este me la está pegando con queso. Madre mía. Que te vayas. Si quieres ir para adelante. Coleguita. Nada, que... Te vayas para adelante, loco. Venga, venga. Pasito a poco. Venga. A ver, coleguita. Vale. Aquí hay que tener mucho cuidado porque... El objetivo principal era... Acepta el duelo de Mario. Y luego arrójalo por una cornisa. No entiendo lo del duelo. Vale, vale, vale. Creo que me lo voy a cargar así. Creo que es así. 605 de respeto. Es que lo del duelo... No, no lo he hecho bien. No lo he hecho bien, señores. Sí, quiero volver. Me cago en 10, chaval. ¿Cómo hice...? Es que lo del duelo no lo entiendo. Lo mejor es que lo tengo que desarmar o algo. No lo sé, la verdad. No lo sé. ¡Eh! ¿Y por qué tengo esa vida, tío? Eres un bastardo. A ver, a ver, a ver. Cuidadito, ¿eh? Cuidadito. Vale. Coctel molotov. Muy bien. Y me he suicidado. Claro que sí, chavales. Te han liquidado. Ojo. Cuando me he liquidado yo. O sea, ¿cómo hay que hacer esto, tío? ¿Cómo hay que hacerlo, tío? Todos. En serio. Van a pillar todos... Todos. Pero todos, ¿eh? Es que vamos a ver. Si yo llego así... Ah, pues mira. Es así. Ah, a lo mejor lo del duelo se refería a esto. Ah, y no me tenía que cargar a nadie. Simplemente era un duelo. Que no sé muy bien cómo va a ser. Pero es un duelo. Vale, tenemos que ir por aquí. No te muevas. A ver. Te relajas, ¿eh? Que me has asustado. Madre mía. Con un duelo. La música es bastante adecuada, ¿eh? Para esto, la verdad. Con un duelo. Estoy listo, Mario. Bien. Quédate ahí y no saques el arma hasta que dé la señal. Si me la juegas, te juro que mis hombres te matarán. Vale, vale. Relájate. Vale. ¿Qué arma? Nada, nada. Ya la he liado, ya la he liado. Claro, es que eres tonto, Pablo. Es que eres tonto. La musiquita es muy adecuada para... Bueno. Toma, chaval. ¿Qué? ¿Cómo te has quedado? No. Pero vamos a ver. ¿Por qué no he disparado a la pierna, tío? Hasta los huevos ya, tío. Pero entonces, ¿cómo hay que cargárselo? O sea, es que no entiendo. Bueno, pues nada. Que yo no hago esto. Me cago en panini, tío. Necesito tu coche. Que lo necesito ya. Vamos a ver. Objetivo. Voy a pillar esta. Vea. Pilla. ¿Y ahora qué? Ahora te puedo pegar de rodillazos. Vamos, 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 vamos. Te relajas, ¿eh? Me cago en todo. Te relajas, he dicho. Nada. No se relaja. Vámonos para el lado. Ahí está. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué, chaval? ¿Quieres darte un baño? De falta. Venga. Al agua, pato. Vale. Lo ve ahora sí. Por fin. Madre mía. Condición de bonificación cumplida. 22.000. Y 7.500 de dinero. Ahora a lo mejor... No, no puedo todavía. No, no, no. ¿Dónde está, tío? Ah, a lo mejor me los tengo que terminar de cargar. Bueno, pues me los voy a cargar de forma fácil y divertida. Y para toda la familia. Venga, pilla. No, no, no. A ver, a ver. Nada, nada, chaval. Nada, si al final voy a pillar por el... Esto es por la tontería. Por la tontería. Ahí viene uno. Ahí viene uno. No, y me mata. Me cago en todo. Tío, me cago en todo. ¿En serio? Qué mala suerte. Madre mía, chaval. ¿Cómo estoy hoy? Madre mía, ¿cómo estoy hoy? Bueno, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Vamos a hablar con él y la escopeta. Vale. Ahora supongo que estará el arma aquí. Ahora que ya no hay nadie. Espero que no haya nadie. Perfecto. No hay nadie. Y supongo que al final del túnel, al final del todo, ahí está. Ahí está. ¡Hombre! Tengo un modelito. ¿Te interesa o solo quieres hacerme perder? ¡Ojo! 350.000. Estupendo. Sí. Del tirón. Este escopeta. Sí, que peta. Señores. Este escopeta, pero peta, peta, peta. Sí, munición a tope, hijo mío. Madre mía, chavalote. Madre mía. Esto peta y además tengo 10 balas en la rec... Bueno, 9 en la recámara, ¿no? Bueno, 10 en la recámara. ¡Hombre! ¿Qué tal? Espérate, espérate, chaval, que muero. Ah, mira, ahí hay otro. Fijaos, fijaos, fijaos cómo es la escopeta que desde aquí me lo voy a cargar. Toma, chaval. Muerto. Madre mía. Esta escopeta, peta, lo que ya digo, ¿eh? Me cago en todo. Me cago en todo, pero ¿por qué ahora hay gente, tío? ¿Por qué? Bueno, pues después de tantas tonterías que me han pasado, vamos a terminar y vamos a explotar una residencia. Corre, 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 que quiero ese vehículo. Quiero ese vehículo y aquí está. Perfecto. Así que vamos a explotar la residencia que bien que se lo merece porque, madre mía. Madre mía, ahí hay como un fallo o algo. Ahí hay un fallo, ¿no? O esto es así. Ah, no, será así, supongo, ¿no? Que tengo una escopeta. ¡Qué peta! ¡Señores! Ah, mira, perfecto. Ahora puedo hacer el... Ahora puedo hacer esto, que es lo que quería. Ah, mira, me han dado algo. Me han dado algo, no sé lo que es, pero me han dado algo. Bien, aquí que es lo que hay, nada. Y por aquí hay unas escaleras. Muy bien. Y estas escaleras llevan a un sitio donde aquí hay un nota. Esperándome. ¿O no? Coloca una bomba. Vale, vale, vale. Tranquilidad. Chaval. ¿Y esto? Vale. Despedido. ¿Alguien más? Recargamos. Vale, vale. Ahí está. Vale, he pillado una. Despedido. Despedido. Vamos, que tengo más balas. Despedido también. Tú también. Que tengo ahora balas por un tubo. Eh, espérate, espérate. A ver, vamos a darle una pierna. Y vamos a hacer ahora el truco del almendruco. Pues no, no lo hemos podido hacer, pero bueno. Vale, no sé por dónde es. Supongo que será por abajo. ¿No? Digo yo, no lo sé. A ver, por aquí no hay nadie, ¿no? No hay nadie, no hay nadie, no hay nadie. Perfecto. Pues nada. Ya está. Todo, todo. ¡Oh! Dinerito, dinerito, todo. Dinerito, dinerito, todo. Dinerito, dinerito, todo. Vale, ya está. Vámonos para abajo. Y aquí habrá a Lin del tirón, ¿no? Vale, a este va a morir. Porque lo digo yo. Y a este no. A este no quiero que muera. Vale, eso no se rompe. ¿Quién me ha disparado, tío? Si no hay más nadie. Este que está disparando a la madera, tío. Vale, vale, vale. Espérate, que voy a morir. Vamos a ver por qué estoy muriéndome. No, jodas, tío. Es que había alguien detrás. Me cago en todo, chaval. Me cago en todo, me cago en todo. Pero, ¿qué está pasando aquí hoy? Madre mía, qué forma de pillar que tengo. Hoy no es un día de los buenos para... Mira, está lloviendo. Madre mía, chaval. Qué día que tengo hoy, ¿eh? Qué día que tengo hoy, chaval. Que estoy, estoy a carajota perdido. No sé lo que me pasa, la verdad. Así que nada, vamos por aquí rompiendo todo, como siempre. Ahí está, sí señor, la destrucción. Vale, venga, 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 dale. Quiero ir por aquí, tío. Vale. Aquí es. Mira, ya está. Perfecto. Perfecto. Estoy hasta los huevos de los coches y de todo. Vamos, que explote, que explote todo. Ah, que explote todo. Vale. Cuidadito, que no tenemos más balas. Cuidadito. Así que, venga, vamos con la escopeta, que peta. Como ya sabéis. Tú, a ti te has petado, la verdad. Vale, aquí hay una puerta falsa, así que no es nada. Así que, venga, vámonos para arriba. Arriba, va, va, va. Y aquí vamos a empezar a matar a gente por doquier. Por doquier. Y este, el primero. Tú. ¿Qué te cuentas? Despedido. Vale, más gente por aquí. Vale. Y tú también, tú también. Venga, asómate. Asómate, chaval. Vale, otro. Ahí hay otro. Vale, perfecto. Lo hemos dado y muerto además. Guay, guay, guay. Del paraguay. No hay más nadie, así que, venga. Pillamos, pillamos. Y pillamos. Madre mía, el día que tengo hoy, chaval, de pillamiento. Vale, eso lo cogí antes. Y guay. Venga. ¡Uf! Madre mía, eh. No, 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 no. Espérate, que sustaco, chaval. Pero, ¿cómo puedo pillar dos veces seguidas, chaval? ¿Cómo puedo pillar dos veces seguidas, tío? Bueno, ¿ahora no viene nadie o qué? Venga. Perfecto. ¿Para qué vienes? Tú también, ¿no? No, y me da, tío, y me da. Me cago en todo, chaval. Me tenía que dar. Me tenías que dar, tío. Ah, y ahora, claro, yo no doy. Yo no le doy. Es que, es que es estupendo, tío. Es que es estupendo. Tío, tenía un botiquín. Me cago en diez, chaval. Me cago en diez. Cuidadito que esté un toque. Cuidadito que... No, si voy a pillar otra vez. Eso me lo huelo yo. Pero venga. Vale, ahí hay que poner la bomba. Creo que no hay nadie más. Nada, sí que hay, sí que hay. No, y está allí. Me cago en todo. Mira, es que me cago en todo, tío. Pero es que me cago en todo que me pasa hoy. Qué malo soy. Qué mancadas que estoy haciendo, madre mía. Puto manco. Me cago en todo. Madre mía, qué mancadas estoy haciendo hoy, ¿eh, señores? Qué mancadas estoy haciendo yo hoy. Porque es que es increíble, la verdad, ¿eh? Pero bueno. Vamos a relajarnos un poco. Vamos a relajarnos un poco. Vale, perfecto. Eh, ¿quién me da ahora, tío? Me ha dado por detrás, tío. ¿Cómo me han dado? Le he dado, le he dado. Perfecto. Ya no hay más nadie, ¿no? Madre mía, chaval. ¿Qué, qué, 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 qué? Suerte que tienen algunos, ¿eh? Madre mía. Aquí no hay nadie, ¿no? Vale. Ya pillamos un poco de munición. Que tenía 72. Ahora tengo 73. Vaya caquilla. Pero bueno. Vamos, te prometo que no dolerá mucho. Pilla. Ese antes me quitó prácticamente bastante vida. Vale, por aquí. Venga, asómate. Sé que te vas asomando. Te asomaste. No vas a ser menos ahora, ¿no? Está ahora aquí, tío. Muere. Vale, ahora toca el otro. Ahora toca el otro, pero el otro ahora no sale. Ahora está, no sé, tendrá miedo o tendrá... Madre mía. Madre mía, chaval. Qué mal lo he hecho. Qué mal lo he hecho. Es que lo estoy haciendo todo el rato mal. Vale. Tranquilidad. Ahora, supuestamente, no hay nadie excepto el de aquí. Pilla. Mariquita. No, 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 no. Qué cojones. Qué cojones. Qué cojones ha pasado ahora. Qué ha pasado ahora, tío. Venga ya, chaval. Nada, tío. Normal. Pero vamos a ver. ¿Esto qué es? ¿Esto qué cojones es, tío? Pero ¿esto qué cojones es? ¿Qué me está pasando, tío? Desde que jugué al Dark Souls estoy muriendo 80 veces entre los juegos. Guerra de banda perdida. Tócate los huevos. Ah, que ahora había una... Me cago en todo ya, tío. En serio. Soy puto gafe, tío. Soy puto gafe. Soy puto gafe, señores. En serio. 84 veces jugando a este juego. Muy fácil, no sé qué. Y ahora estoy pillando como un loco. Me cago en 10 ya, ¿eh? O sea, esto es increíble. En serio, esto es increíble, tío. Increíble, vamos. Es que es increíble, loco. Madre mía, madre mía. Otra vez hacerlo. Vosotros seguramente no habréis visto nada. A lo mejor habéis visto las muertes y ya está. Pero madre mía, chaval. Que ardas en el infierno. Toma. Te quito el sufrimiento porque tampoco voy a ser tan malo. Pero madre mía, madre mía, ¿eh? Nada, tío. Y fallo. Y fallo. Sómate, cojones. No, y me da. Y me da desde ahí, chaval. Y me da. Chaval, y me dos. Y me dos. Y no tengo armas. A ver tú, campeón. ¿Te asomas o no te asomas? Pero venga ya, asómate. Te asome. Ahí está. Perfecto. Nada. Y ahora justamente me pilla recargando. Tócate los huevos, chaval. Tócate los huevos. Vale, venga, venga, venga. Relájate, Pablo. Relájate que estás muy tenso, ¿eh? Estás muy tenso. Voy a partir la cara. Venga ya, pero ¿cómo me vas a dar si te estoy dando yo antes? Tío, te estoy dando yo antes. Hasta los huevitos. Hasta los huevitos. Nada. Y fallo porque el nota justamente se agacha. Ahí está. No, y otra vez igual. Venga, corre, 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 corre. Vale. Vale, esto ya cambia mucho. Ya cambia mucho. Ya cambia mucho. Ahora hay otra guerra de bandas porque sí. Me cago en todo. Me cago en todo. Hay que pararla. Hay que pararla. Vale, vamos a ver si nos regeneramos la salud. Madre mía, con el botiquín que nos hemos tomado. El lingotazo, como yo digo. Como decía yo en el GAM, ¿no? Gran juego, mejor juego. Vale, tú estás despedido. Perfecto. Y tú también. Y ahora, cuidadito. Ahora pasa algo extraño. Aquí, que no sé. Ahora no hay nada. Claro, claro que hay. Claro que hay. Vale, vale, vale. Vamos a pillar ahora mismo esta arma. ¿Quién más de lejos alcance? Mira, ese ha fallado un poco, pero bueno. Reúnete con no sé quién. Vale, yo me reúno ahora mismo cuando pueda, ¿vale? Ya está, ¿no? O sea, están todos muertos, ¿no? Vale, no, 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 no. No están todos muertos. Ahí queda alguno. Vale, corre. Escapa por aquí. Y ahora escapa yo que se pilla este vehículo de mierda. Vale, vale, vale. Y vámonos. Vámonos, vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Perfecto. Pues nada, ya está este garito... Eliminado, ¿no? Madre mía, chaval. Busca un nuevo encargo. Coloca una bomba en las tapaderas. Muy bien. Y reúnete con Fredo en el hotel. Vamos a reunirnos con Fredo en el hotel. Pero antes deberíamos hablar con algún amigo. Como el FBI que está ahí. Y ya está. Así que nada. De momento hemos escapado de los malhechores. O no. O no. Porque a lo mejor no. ¿Y qué? ¿Dónde está el nota este? Debajo de un puente. Debajo de un puente. ¿Ve? Vale. Vale, vale. Muy bien. Recarga ahora. Pilla, chaval. Vale. Y nosotros vamos por aquí. Vamos por aquí. Y aquí supongo que estará... Ah, no, no, no. Por aquí no está. Amigo mío. Ahí está. Ah, muy bien. Ahora yo no puedo pasar... Me cago en todo. Ahora no puedo pasar yo por ahí. Pero esto, ¿qué mierda es? Bueno, da igual. Vamos a irnos por aquí. Vamos a conseguir munición. Ya le paso. Y vamos a hablar con el hombre este. Si no se ha ido. Porque ahora ya no lo veo. No, no, no. Está ahí. Está... Ah, no. Ahora resulta que está abajo. No me toquen los... Vale, mira. Se podía ir por aquí. Cago en todo. Sobornar. 2500. Sí, le estoy dando. No. Pues nada, sobornar. Sobornar, perdón. No hay problema. Y vamos a por ellos igualmente, ¿no? Eh, vale. Perfecto. Y ya le hemos quitado lo de la familia. No, 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 no. Pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me atacas? ¿Por qué me atacas? Tú. Vale. De todas formas, hemos visto algo interesante. ¿Y qué es lo interesante? Pues... A ver, a ver, a ver. Quita. Pues eso, ¿no? Eso que es lo que es. Oh, sí. Un carretillo de esos. Perfecto. Pues tendremos más mil de... Fijaos. Toma. Más mil de respeto. Que prácticamente ni se nota. Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. Fijaos la brujería aquí. ¿Qué voy a hacer esto? Mira. Habilidades, armas y ahora me voy a poner la de salud. Y tachán. La salud está... Ostras, no está completada. Es verdad, no me acordaba de eso. Un error lo tiene cualquiera. Un error. Un error. Un error. Un error. Pero bueno, no pasa nada, ¿no? Así que nada. Venga, que explote todo ya. De una vez, chaval. De una vez. Que explote todo. A ver si puedo pasar. Porque, madre mía, no me dejan pasar. A ver si por aquí puedo pasar ya y no me quemo. O algo parecido. Típico. A ver, a ver, a ver. Tú, amiguito. Bájate. Y perfecto. Ahora, ahora ya. Sí, por fin. Madre mía. Lo que me ha costado todo esto. Podemos ir a hablar con los... ¿Con León era, no? ¿O con quién era? Ah, el punto azul está ahí. Bueno, pues la verdad. Lo voy a dejar aquí. Voy a guardar la partida. Y... Y... Ya buscaremos otro encargo de asesinato. Y ya está. Así que, bueno. Es que no sé cuánto va a durar. Es que he tenido que repetir las misiones bastantes veces. Así que a lo mejor el... Bueno, a lo mejor el vídeo se hace un poco corto. Pero no lo sé. En fin. Espero de todas formas que os haya gustado. Aunque haya sido a lo mejor algo más corto. O a lo mejor no ha sido corto. No lo sé con seguridad. Así que nada. Espero que os haya gustado. Como siempre. Y hasta más ver. Adiós. Muy bien. Muy bien, Pablo. Muy bien. O sea, tú sigue mirando para atrás. Y claro, te choca. Te choca. Es que... Es que... Ay, señor. Ay, señor. Uy, otra vez. Opa.